Este video que van a ver a continuación me orgullece mucho, resulta que este joven encontró a su novia un día antes de ellos casarse en la cama con otra persona que él conocía, o sea un conocido de ellos dos y él en el video, que ustedes lo van a ver, él habla de que incluso él vendió su motor, hizo muchísimos líos digamos, para conseguir el dinero para la boda, saben que en la mayoría de los casos los hombres llevan casi un 80% del peso de la boda sobre sus hombros, que todavía sigo sin entender por qué, es como si el hombre fuera el único que se quisiera casar y wow, él lo asumió de una forma sencilla, él lo único que hizo fue un video, yo la verdad que he tratado de contactarlo si necesita ayuda psicológica o algo así, no hay problema, oye es que después de tantas personas estar preparado, las invitaciones, comida, porque las cosas de la boda se hacen meses antes o sea, tú enterarte de que tu novia estuvo con otro, bueno, a lo mejor era la despedida del soltero y él no le dio tiempo a que ella lo explicara, pero bueno, sin más preámbulo, miren el video y nada pueblo de Sabana Grande de Boya, hoy te necesito, con el corazón, porque tú eres mi testigo oigan bien lo que me pasó a mí, todo el mundo sabe que yo tengo cuatro años, tenía cuatro años de relación con una niña que se llama Emily, verdad, hoy este video lo hago para un ejemplo para la República Dominicana enterito, el mundo enterito, miren, esta es mi futura, iba a ser mi futura casa yo me iba a mudar hoy con mi esposa, tengo varios días sufriendo, incómodo por muchas cosas y estaba contento porque ya al fin me iba a poder mudar con mi novia vendí mi motor, vendí un reguero de cosas porque quería ser feliz con mi pareja wow, lo más duro, lo más duro que ustedes no saben, que yo le digo papá Dios, que sea tú, dame tú el dominio y yo nunca iba a saber en la vida que yo iba a tener valor de anoche, un día antes de casarme con mi pareja yo iba a encontrar a mi pareja teniendo relación con Gerardo Gerardo Cholito, lo digo con el nombre, ¿tú sabes por qué? porque él se pasó en alguna conversación que vi que ahí le dejo la conversación enterita enterita le dejo la conversación de yo dos para que ustedes vean que yo no le estoy mintiendo y no le estoy mintiendo y foto de ella tampoco o sea, la foto no tengo porque nadie tiene por qué verla, porque no soy un tipo de persona que tengo que hacer daño a nadie simplemente la conversación, ¿ustedes saben por qué? ustedes la van a ver ahí, completica la traición que ese chamaquito usó conmigo que yo nunca lo iba a pensar y el que amigo mío sabana grande de boya hoy no tiene por qué burlarse de mí porque eso le pasa a cualquiera ahora, yo soy un ejemplo de muchas personas que encontré mi mujer que encontré mi mujer rapando con otro y no le puse frente tomé la circunstancia suave la situación le doy gracias a Cocolo que estuvo conmigo en ese momento y gracias a papá Dios tengo fuerza ahí tiene la conversación enterita de ellos para que tú veas que nos está hablando de mentiras ¿tú sabes por qué? porque en el momento de eso ella tenía una pasola y un celular que yo le había sacado y estaba pagando no hay ley no hay una ley que me diga a mí que una que yo debo de pagarle algo que debo de seguir pagando algo de una mujer que un día antes de casarnos esa misma noche yo la encuentre teniendo relación con otro hombre ¿entiendes? entonces yo quité me quedé con eso anoche mismo para pagar lo que debo de ese problema que no voy a seguir pagando lo que debo entonces yo hago este video también con temor le digo por qué porque ella es una muchacha que tiene varias familias que han intentado hacerme daño han intentado hundirme en algunas ocasiones han dicho que lo que quieren verme preso que lo que quieren verme acabado entonces yo quiero que ustedes sean el testigo yo no le hice nada a ninguna de esa gente gracias papá Dios incluso hay un policía de alto rango en el medio de esto que gracias papá Dios que fue a mi casa anoche mismo yo le dije que no que le diga a Gerardo Cholito que cometiste un grave error tú sabes por qué porque tú tienes una excelente mujer tú tienes una excelente mujer tú tienes un niño reciente que debiste de pensar en ello y ponerte a vivir tu vida pero te llevaste de esta aventura y para mí Emily tú no significa nada nada tú no significa nada en la vida yo te deseo mucho éxito de corazón me dolió pero papá Dios sabe cómo hace su cosa lo que él te pone a prueba para que tú tomes conciencia bueno mi gente yo lo único que quiero de esto es que ustedes son testigos ustedes son testigos si a mí algo me pasa yo no tenía ni un enemigo yo no tenía nada porque ya tiene familia que quizás de alto rango que quieren ahora quizás meterme hundirme o algún problema ella misma es una chamaquita que siempre me dijo a mí algunas veces que tenía un problema fulano nunca en la vida intentes meterte conmigo ni con lo mío porque yo te puedo meter preso y mal preso porque ella tenía amigos fiscal tiene un amigo fiscal que se yo que tú sabes vaina de chulimameo que por eso yo tengo un chismar y se lo digo aquí a la gente del facebook porque son mis amigos entiende son mis amigos yo le digo que esto lo tengo ahí detetigo el video porque me siento con miedo porque yo sé que ella tiene familia que que son muy importantes que que son capatas de pagar para hacerme un daño entiende yo no tengo ningún tipo de problema no tengo enemigo nunca me ha pasado nada yo espero que de ahora para adelante tampoco me pase nada yo no tengo nada que ver con esa muchacha jamás en mi vida la miro como gente no sabía que iba a ser así ella que nos fajamos alquilamos esta casa o iban a meter todos los trates con empeño entiende vine tempranito a hacer el video porque ustedes son los que me van a ayudar a mí ahí tienen la prueba es un poco penoso lo que le pasó al joven pero wow en este mundo la verdad él debería darle gracias a Dios que esto pasó un día antes también Dios debió mandarle esa brecha unos meses antes para él ahorrarse su dinero para los jóvenes dominicanos un motor es algo muy importante porque en eso se mueven porque la ciudad es muy entaponada entonces los motores sirven para las personas circular más rápido y lo hubiese evitado vender su motor pero bueno ya está pero gracias a Dios que él no llegó a dar el sí oye después que tienen ese vínculo tú darte cuenta que todo lo que hiciste bueno como quiera ya él se dio cuenta pero darte cuenta que todo lo que hiciste fue por una cualquiera alguien que no valoró nada de eso es muy lamentable y aconsejo a los hombres mira también los meses pasados hubo un caso similar un hombre que llegó encontró a su esposa con otro y el tipo tenía un revólver en la mano el señor tenía un revólver en la mano y él le dijo a él mira si no te mueves no va a haber muerte aquí no va a pasar nada y es lo que le dio un consejo al muchacho le dijo mira nunca te metas en la casa de ningún hombre a acogerle a su esposa también eso se lo aconsejo a los hombres no se metan en la casa de nadie a acogerle a su esposa y nada así es que hay que actuar no hay que porque alguien se haya burlado de nosotros de una forma cobalde de una forma sinvergüenza no tenemos que accionar negativamente así que piénsenlo dos veces y nada muchas felicitaciones a este joven por esta muy bonita acción no hay que decirle a su esposa no hay que decirle a su esposa